Curse el tropo Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos loco top, top, top Y aquí estamos loco top, top Curse el tropo Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos loco top, top, top Y aquí estamos loco top Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos loco Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos locos, y aquí estamos locos, y aquí estamos locos. Por centro. Vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música va a bailar. Ella dice que es límite y los quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soldar. Y aquí estamos locos, y aquí estamos locos. Por centro. Y aquí estamos locos. Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos, top, top, top Y aquí estamos locos, top, top, top Fuerza el tropo Jamares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos, top, top, top Y aquí estamos locos, top, 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 top Fuerza el tropo Jamares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos loco top, 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 top Y aquí estamos loco top, top, top Porce el trompo Jamares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es tímite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Y aquí estamos loco top, 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 top Y aquí estamos loco top, top, top Porce el trompo Jamares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Y aquí estamos locos, top, top, top Y aquí estamos locos, top, top